Desde aquí veo las buñuelas y la vanidad que te van a meter hoy, bro, desde aquí lo coro ven. Hombre, pues la verdad es que ya juego hoy y dentro de dos meses no tengo ganas de volver a jugar. Un van al menos de dos meses me llevo. Sí, sí, sí. Y por el otro lado tenemos a nuestro amigo Zidzenon. Hola, Zidzen. ¿Cómo vas? Muy bien bonito. Vaya, aquí a la lucha los dos. Hace mucho tiempo que no veníamos, ¿no? Hombre, de verdad, yo no he estado aún en la ruta de los Nubes con Zidzenon, ¿cierto? ¿Sigse? Me bañaron. Una vez lo bañaron, una vez lo bañaron. Y la última vez que yo estuve con Fálex lo quiquearon. Por insultante, por perro. ¿En serio me insultaron? No, usted no se acuerda que se puso a insultar a un maní a gritar ahí. Y a cantar la macarena, yo no sé qué era. Y lo quiquearon. ¿Jamás? No me quiquearon, no me quiquearon, no me quiquearon. A mí no fue payaso. Seguro que no. A mí no fue, que soy aquí. Hágale que no. No, pero la última vez, ¿eh? Ah, la última vez sí. Me quiquearon. Que lo quiquearon por gritón. No, 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 fue quiqueado, fue quiqueado. No, 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 no. Bueno, pero, pero ¿cómo vamos a salir de acá, hermano? No quiere salir. Venga, voy acá. Tú, Isburgo. Lo sigo, lo sigo. No, no, cómo, lo sigo yo a usted, bro. Lo sigo yo a usted. O sea, cojo aquí a la derecha, ¿no? Ojo, con doble remolque vamos. Sí, con a la derecha, a la derecha. Ya me embalé, ya me embalé, ya me embalé. ¡Ojo! ¿Pero está mal, por qué? Pítele, pítele, bota. Lo vimos, lo vimos. ¡No! Me llevé al carro, bro. ¡Ojo, ojo! Dele, cince, yo voy detrás de J. Sí, hermano. Yo voy detrás de J. Y luego va usted. ¡Ana, no veo! ¡Dios mío! 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 Mi remolque, ¿por qué está así? ¡Eh, eh, eh! ¡Parre, por qué llevo a este man encima! ¿Quién va encima? ¡Parle, bájate, bro! ¡Que me preñas! ¡Eh, cómo prendo las luces! ¡Le necesito las luces, manachas! ¡Con L! ¡Con L! ¡Con L! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Uf! ¡Casi me echan, bro! ¡Hombre, todavía pagando novatas a esta altura! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Dios mío! ¿Pero por qué lleva las plumillas moviéndose? ¿Cómo así? ¿Por qué apreté todas las teclas, bro? ¡No, Jalex! ¡Me llevé una señal de tráfico! Dígame que sí sale, dígame que sí sale, salió. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy, parce! ¡No, no, no! De verdad veo esto a tres cuadros por segundo, hermano. ¡Tres cuadros por segundo veo esto! ¡Incredible! ¡Ya, ya, 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 ya voy a salir de ti! ¡Ya salí! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pero por qué saliste! ¡Pero hágale que ya caí dos carros delante mío! ¡A mí, pues! ¡Está Mr. Potato! ¡No! ¡Míster Potato! ¡Hay 132 personas! ¡Uy! ¡Golorea! ¡Vio ese que voló! ¡Ese men es mi ídolo a la verga! ¡Sí, sí, sí! ¿Y si Xenon dónde viene? ¡Ah, si Xenon le queda grande! ¡No, yo me quedé porque como salieron ustedes dos primeros, se me metió uno ahí adelante! ¡Uf! ¡Va, va, va! ¡Aquí voy con Veradursun! Yo no sé quién es este, hermano, pero tiene nombre de ruso. ¡Wow! ¡Es que los ponen de aquí! Estoy diciendo que si va a adelantar o le hago. ¿Lo adelanto, Fálex? ¡No! ¡Sí, adelántelo, adelántelo, adelántelo! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Vale, dale! ¡Ojo! ¡Ojo, que nos metió este man! ¡Se levantaron a dos atrás! ¡Se levantaron a dos atrás! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Sí, sí! ¡Viene la curva, eh! Fálex, ¿vienes bien? ¿Vienes bien o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Buena, J.K! ¡Ojo! ¡Reconocen! ¡Jotacraft famoso! ¡Jotacraft famoso! ¡Ojo! ¡Me estancharon todo en el chat! ¡A la izquierda, Jota! ¡A la izquierda! ¿Cómo que a la izquierda? ¡A la izquierda, Fálex! ¡Me lo veo! ¡Me perdí! ¡Pare, yo estoy aquí en el chat! ¡Pare, cuando salió a volar el man! ¡Tenda en dirección al Jota para que recuerde que es muy importante el man! ¡Pare, no! ¡Me jodas! ¡Era a la izquierda! ¡Pero era a la derecha! ¡Ahí era a la derecha, perdón! ¡Hue puta! ¡Ya me pasé! ¡Yo sí decía a la izquierda, ¿para dónde? ¡Dale por la otra! ¡Va, va, 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 va! ¡Fale, usted qué me está haciendo hacer, huevón! ¡No! ¡Perro, perro! ¡Me vas contra mí! ¡Ay, no! ¡Yo a usted me lo vacilo como en media de la canela! ¡Qué perro, huevón! ¡Ay, la luz es para que me apagó este tiento! ¡Jota, ¿qué estaba haciendo? ¡Jota! ¡Lo que estaba haciendo! ¡Lo que haría cualquier camionero! ¡Lo que haría cualquier camionero! ¡Ojo! ¡Fale! ¡Pero usted en vez de darme vía, se me atraviesa! ¡Es que esto es un perro! ¡Pras de que me trolea la vida! ¡Pique, pique! A ver se le hubiera hecho meter por la otra para que afuera. ¡Pique, pique, 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 pique! ¡Ágale, ágale, ágale! Bueno, Zinoni, ¿pa' cuándo usted? ¡Yo voy aquí atrás dando el giro! ¡Pero,ero,ero! ¡Ahí va! ¡Dale, ponga así adelante! ¡Dios, ese! ¿Me pongo adelante, me pongo adelante o qué? ¿O va usted adelante? ¡Hombre, yo tengo problemas! ¡No, no, no! ¡Dale, dele, dele usted adelante! ¡Dale, dele usted adelante! ¡Pero, muévase! ¡Pero cómo adelantó aquí! ¡No, no, no! ¡Me lambieron, Falec! ¡No se me vaya a atravesar, Falec! ¡Fale, Fale, 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 Fale! ¡Seguro me va a atravesar! ¡Seguro me va a atravesar! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Soristo! ¿Aquí por dónde, Fale, Fale? ¡Hay que tirar! ¡Derecho, derecho, derecho, derecho! ¡Acá no le voy a mamar gallo porque hay mucha gente! ¡Acá sí lo pueden banear! ¡Acá hay mucha, mucha gente, bro! ¡Uy, pero está muy de noche! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Está muy oscuro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Demasiado oscuro, llave! ¡Pare, pero no! ¡Uy, al menos no nos han volado! ¡Sí, sí, sí, vamos bien por el momento, vamos bien por el momento! ¡Todo tranquilo, todo gushy! Oiga, pero ¿y esta gente por qué se estanca en este carril? ¡Pare, eso estoy viendo! ¿Por qué están todos a la izquierda y nosotros por la derecha como... ¡Dios mío! ¡Relajadísimos! ¡Como reyes, como si fuéramos una ambulancia! ¡Nos están abriendo paso! ¡Ah, bueno, pero aquí sí hay uno atravesado, eh! ¡Hijo de cucha, qué buenos soneros que tengo, bro! ¡Hombre, me tocó frenar, Fale! ¡Yo qué hago acá, pues! ¡Aquí, Falex, derecho! No los veo. Sí, ya me conozco esta ruta. ¡Derecho, próxima a la izquierda! ¡No, me jodas, me crashó el juego! ¡No, me la conté! ¡Falex, por qué ya está escribiendo report! ¡Payaso ese, perro! ¡Ah, bueno, pero al menos ese número enojo yo! ¡Report, report, bro! ¡Raco de Rod, bro! ¡Report, report, report! ¡Sí, escuchó! ¿Qué dijo, qué dijo? ¡Report o finca! ¡Report, chicos, pues! ¡No, parces, que de Pirojo manea muy mal! ¡Ay, me cogió el semáforo en rojo! ¡Y me ponen la multa como si me lo hubiera pasado con intención! ¡Falex, lo espero, ¿o qué? Estoy aquí en el carril. Ahorita le doy vida, ¿eh? ¡Hágale, hágale, 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 hágale! ¡Jotacrack, me puedes pegar! ¡Ah, me les puedo pegar, hombre! ¡Dígale que sí, Falex! ¿Cómo le escribo? No, le apreté la T y ya descoplé. ¡Hue puta! ¡Vuelvo a acoplar con T! ¡No, con la G! ¡Hue puta, ya, ya, ya! ¡Espera, que volví a acoplar! ¡Había desacoplado el coso! Porque con la T es que se habla normalmente en los... Se escribe en los juegos. Dígale que sí, ¿eh? ¡No, Jota, Dios mío! ¡Pero si estoy aquí, Fale, haciendo la fila! ¡Dios mío! ¡Jota, adelante por la derecha! ¡Adelante, adelante, acá hay un espacio, venga! ¡Jota, te gané o no! ¡Fale, eres un hijoputa! ¡Dame vía, bro! ¡Dame vía, que me metí por acá! ¡Ay, Dios mío, Jota! Vale, voy detrás tuyo. Pero ¿y esta gente por qué no respeta el rojo, bro? ¿No? ¿Por qué no viene nadie o qué? ¿Aprovechamos nosotros en rojo? ¡Ay! ¡Ay, me... ¡Lo echaron! ¡No, te ganaron un día, bro! ¡No, una semana por abril! ¡No! ¿Qué por adelantar es una zona indebida, cierto? ¡No! ¡Espera, cuál es la razón, Jota! ¡Ay, me bañaron también! ¡Te bañaron! ¡Yo armanes por abril! ¡No, Jota! ¡No, Jota! ¡No, Jota! ¿Qué pasó, pana? ¿Qué semana me hiciste banear, Fales, güeyón? ¿Cómo que yo? Pero vos sospechaste tus decisiones, no, perro. Pero claro, yo estaba haciendo la fila y te iba a dar vía. ¿Y qué me dijiste? ¡No, no, no! ¡Ven por acá! ¡Hay un hueco! ¡No, no, no! ¡Vente, vente! ¡Claro! Te juro, yo vi un hueco, pero es que, parce, ¿cómo nos van a bañar por esa estupidez? ¡Por un día al menos! ¡Pero una semana! ¡Una semana! ¿Y tú también dando la vuelta y que te bañaron? ¡Claro! ¡Nomás iba cogiendo la curvita! ¡Como que hay un admin ahí! ¡Ay, yo creo que hay un admin ahí! ¡Como que hay un admin esperando en esa curvita! ¡Salió video para YouTube igualmente! ¡No! ¡No, no, no, 10 minutos! ¡10 minutos, videos para YouTube! ¡Baneadísimo! ¡Una semana, muchachos! Sin Evoro Traximo Later Online por culpa de nuestro amigo el que adelante que hay un hueco. El adelante que hay un hueco me hizo bañar. ¡Perra! ¡Pero, parce, te ganaste tu bañita en mente! ¡Porque si viste que me bañaron a mí! ¡No, adelante! ¡Pero yo ya iba! O sea, es que yo iba detrás tuyo, ya iba volteando y nomás me bañaron a mí también. ¡Ah, o sea, que me salvé! ¡Yo me salvé el bañito! ¡No, la chimba! ¡Sí, se te salvaste! ¡O sea, no, parce! ¡Ponga un kit a uno! ¡Dígale que no se puede! ¡Pero como un bañ! ¡Hombre! ¡Sí, administradores! ¡Pare, y lo peor era que yo estaba haciendo fila tranquilo! ¡No me habían bañado! ¡La fila estaba perfecta! ¡Y llega vos, perro! ¡Y llegas vos, marido! ¡No, un hueco! ¡Te gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me reta! ¡Y me reta, bro! ¡Claro, qué hago yo! ¡Como un pendejo le hago caso! ¡Y aquí a descansar una semana de euro! ¡Dios mío, Jota! ¡Es que, de hecho, no te inicias! ¡Donde te mande por allá, por el otro lado! ¿Te imaginas? ¿Dónde te haga girar por allá y contravía? ¡Te me han bañado desde más antes! ¡Claro! ¡Ah, imagínate, bro! ¡Desde allá! ¡Desde allá te gané! ¡No! ¡No, pero Garce, muy injusto! ¡No, ahorita! ¡Con razón, todo el mundo hace la fila ya! ¡Por eso era esa filota! ¡Por eso era esa filota que vos decías! ¡No, la gente que hace fila! ¡Ja, ja, ja! ¡Y somos unos reyes! ¡Piri Boy! ¡Maluma! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí quedamos con unas putas de huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tú también estabas diciendo que la gente porque hace fila! ¡Y nosotros pasamos para acá! ¡Poder, pero yo no sabía! ¡Ya sabemos por qué la gente estaba haciendo fila! ¡No, pero yo siempre he hecho eso en la ruta de los nudos! O sea, siempre, siempre he hecho eso y meterme por ese carril. ¡Maldito administrador! ¡Dios mío! ¡No! ¡Es que baneado por Lili! ¡Bueno! ¿Por Lili se llama el administrador, cierto? Lili, la admin o la administradora, no sé qué sea. ¡No, perro! ¡No, me la conté! ¡Eso es rabia, eh! ¡Eso es rabia! ¡Ya nos tienen, es rabia! ¡No, parce, baneadísimos de lo lindo! ¡Pero bueno! ¡Buen video hasta aquí! ¿Usted sabe que ese van le dura un año para caducar? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Hasta septiembre del otro año se le borra ese historial de ese van, parce. O sea, si en el próximo año voy acumulando más vans, me echan de por vida. Y acumulas seis vans, te echan de por vida. ¡Joder, puto! Yo llevo tres este año. ¡Tres! ¡Qué belleza! ¡Hombre, llevas cuatro! Porque el mío también te lo tienes que atribuir a ti, payaso. El mío también, llevas cuatro. ¡No, pero que tú eres consciente de tus decisiones, payaso! ¡Claro! Yo soy un puto buñuelo en la vida, haciéndole caso a otro buñuelo. Tú verás qué, 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 qué quieres para tu vida. Yo te dije, métete por acá, tú, tú tomaste la decisión. ¡No, no! No, me dijiste, bro, hay un hueco, bro, por favor, te gané, jajaja, hay un hueco acá, jajaja. Y yo voy, claro, jajaja, los 30 segundos, una semana de van. Pero bueno, nada, ¿qué hacer? Bueno, pues Itze fue el único salvado el día de hoy. Y eso porque le creció el juego. Y eso porque le creció el juego. Si no, no, hubiera movido todo estrella con hacer aviones. Sí, señora. Pues nada, amigos, sin más decir, esto ha sido. Esta corta aventura del día de hoy. Yo quería accidentes, pero hasta el otro año nos vemos. Sí, pero este accidente es más grave que cualquier otro, la verdad. Me parece a mí. Me parece a mí. Así que nada, muchacho, hombre. Ojalá les guste al menos el van. No, porque no hay mucho más. No hay mucho más. Y ahora en adelante vamos a hablar de los nudes sin hacer una sola berraca fila. Todas las filas me las voy a hacer, de verdad que sí. Sí, 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 es lo mejor, es lo mejor. Bueno. Todo bien, Jay, todo bien. Todo bien, muchachos, hombre. Nos vemos en un próximo video. Hombre, disfrútenlo. Repítalo, si lo tiene que repetir. Ah, y no olviden, amigos, en la descripción el canal de Zitze y de J-Craft para que, bueno, para que... Nos apoyen en medio de Esteban. Sí, señor. Y nos apoyen en medio de esta tragedia. Siento que es lo mejor que pueden hacer. Estamos sufriendo. Adiós a más de mil likes, claro. Adiós, tilines. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao, tilines. Chao, tilines. No, Juan, el video más corto de la historia, güey. Chao.